Ahora nos vamos a Jalisco porque mi compañero Ricardo Camarena nos tiene más detalles. Cheque nada más lo que tiene a su espalda, Ricardo, tamaño socavón. Hola Enrique, buenos días, me da gusto saludarte. Sí, esta mañana desde el sur del área metropolitana de Guadalajara, específicamente del municipio de Zapopan, en donde la madrugada de este jueves se abrió este mega socavón que tenemos precisamente aquí a mis espaldas, a consecuencia justo de la intensa tormenta registrada hace apenas algunas horas, de acuerdo con lo que han dado a conocer las autoridades, pues este enorme hundimiento se deriva de la pared que el arroyo seco que pasa justo debajo de esta vialidad, poco a poco fue minando hasta que la estructura terminó por venirse abajo. Esta es la escena de los trabajos que están realizando prácticamente a contrarreloj con las autoridades estatales, tratando de restablecer lo antes posible la vialidad en este, que es prácticamente el punto más importante de salida y de ingreso en el sur de la ciudad de Guadalajara. Han trabajado día y noche, la escena es distinta, hace apenas 24 horas, bueno, este hundimiento tenía una extensión de más o menos 10 metros de diámetro por 6 de profundidad. Hoy las cosas lucen muy diferentes, están tratando de generar la mayor cantidad de acciones puntuales para de entrada reducir el riesgo a la ciudadanía y por supuesto restablecer la vialidad en este punto. Vaya escena la que se había registrado hace 24 horas, hoy el escenario es distinto y la promesa de parte del gobierno estatal es dejar esto terminado en cosa de más o menos 10 días. Ojalá, ojalá, y ojalá también las lluvias, ya vemos que como que se empieza, está empezando a venir el agua, les ayude y no entorpezca las labores. Ricardo, seguimos en contacto más adelante, nos escuchamos y nos vemos. Estamos al pendiente, abrazo, Enrique. Muchísimas gracias, un abrazo de vuelta y obviamente los mexas, no podíamos dejar pasar la oportunidad, híjoles que de verdad somos re buenos para el relajo. Vean nada más toda la serie de memes que están a raíz del socavón. Aquí tenemos al... Es que estoy muy cerca, ¿es el chupón o es quién? El mismísimo Rivas, ahí, el Shrek, nada más y nada menos. A ver el que sigue. El Godzilla, claro, iba saliendo, tomó mal una vuelta y en lugar de irse a China, subió aquí a Guadalajara, a la Perla de la Trapatía. ¿Qué le parece? Fue por un tequila, exactamente. Este no lo conozco, hermano. El niño seguro lo conoce, ¿de qué caricatura es, niño? ¿Algún político? No sé, es el Brie, es el Brie. Ese que es el Pulpo Paul, a ver si nos dice cuánto va a durar el chicharito ahí en la Perla, en el equipo. A ver, vámonos con la otra. Ah, claro, Julio nos trae un socavón, no podíamos terminar sin ese. Está increíble, vamos con... Ah, mira, ya apareció el dinosaurio, no estaba perdido en Perisur, se lo llevaron para allá, para Guadalajara. Oye, está bien alimentado esto, trague y trague, yo creo que... Ese es el del Estevi. El meteorito. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Fue en Mérida? No, no fue en Yucatán. Órale, el Kamehameha. Ese sí lo conoce el niño. Sí, ese sí. El niño era niño cuando estaba esta caricatura. Exacto. Hombre. Ay, maldita, maldita rata. Otro del Estevi. No, este como sea, es un... No, es este... Ay... Un marsupial. No sería un túnel de Chapo. Es que es un... A lo mejor, ¿no? Igual es un tapón ahí. Ah, pero bueno, vamos a ver con el que sigue. ¿Este quién es? Ah, caray. Señores de Perú, nosotros no tuvimos nada que ver, ¿eh? Ahí, ahí se las dejo. Pero bueno. Oiga, ¿y tenemos más todavía? Esto es todo. Así, la creatividad. Vámonos ahora con más noticias. No, 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 no Gracias por ver el video.